El ministro de Transportes y Comunicaciones Fue que si bien es cierto, tomó por sorpresa a un buen sector del gobierno, era una noticia que de alguna manera se veía venir. La renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dejará en suspenso las obras programadas en la libertad. Así lo dejó en claro el gerente general del gobierno regional, Carlos Matos. La salida de un ministro implica al menos de manera parcial la paralización de todas las actividades que él venía desarrollando, todo lo que venía planificando y ejecutando. Y eso definitivamente va a tener un efecto directo, inmediato, en todo lo que como gobiernos regionales o los gobiernos locales veníamos realizando en coordinaciones con ese ministerio. Del mismo modo, el funcionario regional advirtió que se necesitan medidas urgentes para no frenar lo que se avanzó con el ahora ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Poner a alguien en principio lo más rápido posible, que ya conozca el tema, que esté metido en el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero eso finalmente es una prerrogativa del presidente. Lo que queda claro es que la libertad necesita con urgencia obras que permitan salir de esta grave situación, tomar medidas urgentes y preventivas para que en un eventual embate natural no tengamos los perjuicios antes padecidos en la región.